... Bueno, buenas noches, vamos a dar comienzo a la sesión plenaria, extraordinaria y urgente. Tiene la palabra la señora secretaria para dar lectura al orden del día. Buenas noches, se celebra esta sesión plenaria como extraordinaria y urgente. La fecha 16 de octubre a las 8 y media. Los asuntos de la convocatoria son, primero, ratificación de la urgencia de la sesión. Segundo, expediente 49.75.2023, dedicación a doña Carmen Montaño Redondo de la Vía Pública, conocida como Ronda Mastranza. Perdón, me he confundido. Primer punto, ratificación de la urgencia de la sesión. Segundo, el expediente de dedicación a doña Carmen Montaño Redondo de la Vía Pública, conocida como Ronda Mastranza. Tercero, expediente 77.57.2023, aprobación convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los ayuntamientos de La Lapa y Zafra, en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica para 2024. Cuarto, cese y nuevo nombramiento de vicepresidente en los órganos colegiados de la entidad ferial. Muy bien, el punto primero, está explicada la urgencia en la convocatoria, lo sometemos a la ratificación de la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Muy bien, se ha aprobado por unanimidad. Punto segundo, expediente 4.975.2023, dedicación a doña Carmen Montaño Redondo de la Vía Pública, Ronda Mastranza. Para dictamen fue en la comisión de régimen interior. Obra en expediente. Muy bien, turno de intervenciones por Unidas por Zafra y Zafra y Unidas. Sí, nuestro voto será favorable, ya que creemos que se hizo primero el homenaje a Carmen y despliegue de la placa y después ahora se trae el expediente. Y, como siempre, nuestro voto será favorable, puesto que pensamos y creemos firmemente que Carmen, Carmela, Fotos XX, se merece ese nombramiento de la calle por ser un personaje relevante y más hacer estos homenajes en vida, que es cuando tienen el reconocimiento y la labor a esa trayectoria importante de una mujer que fue pionera en ese sentido. Por tanto, nuestro voto será favorable a esta propuesta de alcaldía. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Pues, nuestro voto será a favor, ya que ha sido un trabajo que se ha venido realizando desde la Concejalía de Bienestar e Igualdad y los distintos agentes sociales. Y, bueno, votamos, pues, para que se formalice dentro del reglamento especial de honores y distinciones. Nuestro voto será a favor. Grupo Popular. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, pues, lo que ha hecho este grupo de gobierno da cumplimiento también establecido en el reglamento especial de honores y distinciones. Agradecemos, queremos, que no podía ser de otra manera, la unanimidad de todos los partidos. Se sigue dando curso a este homenaje, a este reconocimiento, con la dedicación de esta vía, a Carmela, doña Carmen, le vamos a decir en este pleno. Y, bueno, el expediente, bueno, consta con todos los informes favorables, los dictámenes del secretario. Se ha dado traslado a numerosas asociaciones en el ámbito asociativo de Zafra y todas las que han respondido han respondido favorables. Por lo tanto, estamos plenamente de acuerdo y nuestro voto será a favor. Muchas gracias, señor Navarro. Bueno, efectivamente, todos conocemos a Carmela. Todos sabemos su gran amor por Zafra, su pasión por la fotografía. Sabemos de su implicación en toda la vida social zafrense a lo largo de décadas. Y, bueno, pues, esto culmina aquello que se empezó en su momento, que se exhibió allí en la placa de la calle, aunque todavía no estaba aprobado. Pero, bueno, no había ningún inconveniente porque yo creo que era evidente que ningún grupo iba a poner obstáculos a que Carmela llevara el nombre, o que una calle llevara el nombre de Carmela. De modo que nos congratulamos y deseamos a Carmela que disfrute de ese momento que le brindaremos en cuanto tengamos ocasión de inaugurarla, de ponerla, la placa y que la descubra, que seguro que la hará muy feliz. Muy bien, divertido suficientemente. ¿Votos a favor de la propuesta? Bien, se aprueba por unanimidad. Punto tercero. Expediente 7.757.23. Convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y los Ayuntamientos de la Pizafra para el tema de servicios sociales de atención social básica. Para dictamen, se vio en la Comisión de Bienestar Social, supongo. Obra en el expediente. Muy bien. Para turno de intervención, unidas por Zafra, es que era unida. Sí, pues como ya expresamos en la misma comisión informativa y puesto que es un convenio que se viene dando, pues nuestro voto será favorable a este convenio. Y sobre todo, la colaboración que esperamos de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales con el Ayuntamiento, tanto de Zafra como de La Lapa. Y esperemos que también para que ese refuerzo de esos servicios, pues como ya comenté también en la comisión, hagamos esa labor y sacar esas bases donde se cree esa sexta plaza de trabajador social, que tan necesaria es para los servicios sociales básicos de nuestro Ayuntamiento. Por tanto, nuestro voto será favorable. Muchas gracias, señor Jiménez, por el grupo de Abrazafra. Sí, buenas tardes. Por cierre allá. Oh, perdón. No, no. Cierra allá. Vaya. Perdón, aquí no me he... Cierra allá, ¿no? Cierra allá, ¿no? Es la que tiene esquina luego. Yo creo que aquí... No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Un grupo de gobierno como Abrazafra. Bueno, eso es... Eso, señor Contreras, no tiene la palabra. Esto es una decisión que toma el gobierno, lógicamente, que no es una moción, ¿no? Entiendo que no es una moción, que es simplemente una propuesta. Entonces, yo creo que debemos seguir el turno ordinario. El turno ordinario. Pues nada, tal como comentamos en la comisión, lo que traemos aquí es un puro trámite anual para que podamos acordar en pleno lo que viene siendo el convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los ayuntamientos de la Lapa y de Zafra, para el mantenimiento de los servicios sociales. Indicar que los servicios sociales de este ayuntamiento existen desde 1988, con la ayuda de la Junta de Extremadura, que empezó financiando un trabajador y que, con el paso de los años, pues se ha ido incrementando el número de profesionales en este convenio. Decir que este convenio lo que regula es el tipo de profesionales que tienen que prestar el servicio, que son trabajadores sociales, a quien corresponde prestarlo, que en este caso sería a la agrupación que conforman los ayuntamientos de la Lapa y Zafra y los aspectos relacionados con la financiación, donde el coste que aporta la Junta de Extremadura sería el 99% y el 1% restante lo aportarían los ayuntamientos. Indicar también que este año el convenio viene con un incremento del 3,5%. más que es dependiendo de la subida del IPC. Aprovechar para ya decir también, como ha comentado el compañero David, que la intención de este equipo de gobierno es consolidar el servicio existente en la actualidad y hacer que esos trabajadores estén en un estado que estén en igualdad dentro del propio servicio. ¿Vale? Y a partir de ahí, inminentemente, se buscará la manera de ampliar la plaza del sexto trabajador social. Muchas gracias. Un grupo socialista. Buenas tardes. Muchas gracias. Nuestro voto es a favor referente a este convenio. Evidentemente es un convenio que se aprueba anualmente y nuestro voto es a favor y estamos completamente de acuerdo en que se cree esa sexta plaza de ese trabajador social. Nosotros ya iniciamos el expediente y, o bien si es ese expediente o si se inicia otro, nos alegramos. Nuestro voto es a favor. Muchas gracias, señor Navarro. Gracias, señor presidente. Lo primero que me gustaría dejar claro es que este grupo de gobierno está formado por dos partidos que tienen dos portavoces y los nombresos concejales que nos componen. Y en cada uno de los criterios y oportunidades corresponde a las personas que tienen ahora la decisión de reservar ese uso de la palabra o dejarlo portavoz de uno u otro grupo o de un grupo de gobierno. Es una libertad que tienen cada uno de los concejales y de cerca de los portavozos de los grupos. Como portavoz del Partido Popular, quiero adherirme íntegramente a los financiamientos que ha dicho mi compañera y congratularnos porque, de nuevo, la veo en unanimidad. Gracias, señor presidente. Según los turnos de intervenciones, no hay nada de ninguna intervención más. Muy bien, pues efectivamente es un convenio y yo creo que es ventajoso porque económicamente para el ayuntamiento supone un coste mínimo. Lo asume la inmensa mayoría del coste de la Junta y, bueno, son servicios que hay que prestar, que se prestan de buen grado porque son absolutamente necesarios y esperamos que la financiación de la Junta siga por mucho tiempo y podamos seguir manteniendo estos servicios sociales que tan buen trabajo hacen. ¿Debatido suficientemente? ¿Votamos? ¿Votos a favor? Muy bien, por unanimidad se aprueba. Punto cuarto, cese y nuevo nombramiento de vicepresidente de los órganos colegiados en la entidad ferial. No hay dictamen porque en la Comisión de Régimen Interior, creo que fue, no se emitió el dictamen o no figura en el acto del dictamen, de modo que pasamos directamente a debatir la propuesta de la alcaldía. Izquierda unida por Zafra. Sí, desde nuestro grupo entendemos cuáles son las condiciones y cuáles son las motivaciones que realiza el equipo de gobierno ante este cese y nuevo nombramiento. Y una vez visto en nuestro grupo y con todas las personas la aceptación por parte de nuestro grupo y, en este caso, de mi persona como vicepresidente de la entidad ferial, puesto que creemos que es un puesto que tiene que tener la relevancia y, como ya decía un alcalde de Zafra, la feria no tiene color político y, por tanto, tenemos la obligación y el deber, todos los miembros de esta corporación, de hacerla más grande y, sobre todo, de tenerla en el puesto y en la posición que merece nuestra feria. Por tanto, nuestro voto será favorable a la propuesta de alcaldía. Muchas gracias, señor Jiménez. Señor Fernández. Muchas gracias, presidente. Nuestro voto también va a ser positivo a la propuesta de alcaldía. Siempre se nos ha vendido la feria sin color político. Creemos que debe seguir siendo así. Este año no sabemos por qué se ha roto la baraja. Entonces, en principio, nosotros apoyamos esta propuesta de alcaldía. Muchas gracias por el Partido Socialista. Señora Peña. Gracias, señor presidente. Yo voy a ser muy breve ante la exposición. Es decir, estamos ante una decisión unilateral del equipo de Gobierno rompiendo el consenso que hay desde el inicio de la organización de entidad ferial como tal. Un consenso que siempre ha supuesto un desacuerdo o un acuerdo en la mayoría de los casos, pero que nunca ha sido una imposición de un acuerdo con todo lo que se hacía en la gestión por parte del equipo de Gobierno. Bueno, el consenso es eso, llegar a acuerdos, aunque sea a través de discusiones y de trabajo conjunto. Por eso digo que es una decisión unilateral de ruptura del consenso, que hubo un acuerdo en 1991 donde había un presidente, donde una vicepresidencia siempre iba a estar por el portavoz del grupo de oposición mayoritario y que tan solo se ha roto en dos ocasiones. Una vez se rompió en el 2011, cuando ni siquiera se contó con el portavoz del grupo de oposición y, en este caso, en el 2023, que este nuevo equipo de Gobierno del PP vuelve a romper el consenso, que no solo es sin color político, sino sin color ciudadano, porque una entidad ferial tiene un empaque lo suficientemente amplio como para aglutinar a todos los sectores, no solo políticos, sino todos los sectores ganaderos, comerciales y de participación ciudadana, como no puede ser de otra manera. Es por ello que, ante esta noticia que tuvimos el pasado día 13, el pasado, perdón, día 11, mi equipo de Gobierno presentó la dimisión, no solo de la vicepresidenta, desde la vicepresidencia de la entidad ferial, sino como participación del representante como grupo del Partido Socialista. Por eso, sin más, nosotros, ante esta decisión unilateral, donde nosotros, al contrario que otro equipo, nosotros no hemos tenido más noticia que esta propuesta, nosotros nos parece que debemos abandonar, ante esta exposición, el Pleno. Muchas gracias, señora Peña. ¿Por el Grupo Popular? Sí, gracias, señor presidente. Por respeto, voy a dejar, esperar que salga el Partido Socialista. Le agradecería que cerrara la puerta y saliera. Bueno, pues, gracias. Bueno, pues yo sí voy a explicar primero los hechos, ¿no?, por respeto a los televidentes y a las personas que están aquí en el Pleno y, bueno, por respeto sobre todo a la corporación, que es algo que nosotros sí tenemos muy en cuenta, el respeto de la corporación. Vamos a ver, primero los hechos. Es cierto que no viene el dictamen de este punto al Pleno, es un Pleno extraordinario urgente, que no requiere que vengan todos los dictámenes. Lo contrario sería desvirtuar el carácter extraordinario urgente del Pleno. Sí se llevó a la Comisión Informativa del Regimen Personal y del Regimen Interior. Es cierto que en el orden del día de esa comisión el punto urgente se emitió, había una rata en la edición del día anterior y cuando se convocó y llegamos allí. Lo hicimos con antelación. Yo tuve la oportunidad de hablar con el portavoz de Izquierda Unida, el señor Jiménez, que tuvo la amabilidad de atenderme y que me indicó que no podría acudir a esa hora. Se fijó en esas horas porque en las anteriores comisiones el PSOE planteó la queja de que se hacían a media mañana. Es muy difícil contentar a toda la oposición porque hay distintas necesidades de horario en cada uno de ellos. El señor Jiménez en las primeras comisiones nos dijo que tendría que ser a media mañana para que él pudiera acudir y que él no tiene ninguna posibilidad, ningún otro miembro de su grupo en el que poder delgar que pudiera venir. Entonces, las primeras fueron a media mañana y atendiendo requerimientos de los miembros del Partido Socialista, en esta ocasión fue a primera hora. Bueno, estuvo informado de los puntos, pero Izquierda Unida el señor Jiménez nos dijo que no podría acudir. Una vez que nos personamos en la comisión informativa de personal y régimen interior, se explicó a la señorita, señora Osdulia, que era la miembro representante del PSOE, que este punto había quedado fuera por error porque se iba a incluir de manera extraordinaria el juente. Es más, se le aclaró, y así constará en el acta de esa comisión, que existía la posibilidad de volver a convocar la media mañana, donde ya sí podría venir el señor Jiménez, pero que sería un retraso innecesario para ellos mismos, para los trabajadores del ayuntamiento, la propia secretaria de la comisión y el resto de miembros, y que en cualquier caso teníamos la posibilidad de traerlo a este pleno ratificando la urgencia como punto extraordinario. Cuestión que así ha ocurrido. Sin plantear ningún tipo de protesta las representantes del Partido Socialista, la comisión siguió. De hecho, el dictamen obraba en los datos de la propia comisión y se le facilitó una copia allí mismo que pudo leer. Por lo tanto, se le dio plenamente por informada. Es más, tuve la posibilidad de explicar, y así estará en el acta, que desde alcaldía se le dio cuenta de este punto por una carta personal. Traigo aquí los dos registros de salida, las dos copias, porque fue una carta por escrito y una comunicación electrónica al señor Contreras, portavoz del Grupo Socialista, del alcance de esta propuesta de alcaldía. ¿Por qué? Porque, como yo dejé constancia en propia comisión, lo que pretendía el Partido Popular era que en ningún modo el señor Contreras sintiera que esto era una cerrona. En cualquier caso, nosotros lo que queríamos es que tuvieran conocimiento, simplemente por una deferencia institucional y, bueno, pues entendemos que todavía mayor seguridad jurídica. En cualquier caso, ellos podían haber acudido aquí al ayuntamiento, ver el expediente, ver la documentación y, en cualquier caso, como decimos, se podría haber traído sin decir nada y sin ningún dictamen a este pleno. No ha sido así. Ellos han tenido conocimiento de esta propuesta de alcaldía. Luego vamos a entrar en las cuestiones formales. El PSOE, una vez que nosotros hemos tenido esta deferencia y le hemos informado, nos presenta una carta que registra diciendo o contradiciendo, mejor dicho, a lo que había manifestado su representante de la comisión, que no puso ninguna pega y dio por su sanado el trámite. Bueno, pues ese viernes, a última hora de la mañana, justo antes de la mañana, presentan un escrito diciendo que no dan por su sanado el hecho y que, como no estaba correctamente la convocatoria de la comisión, pues solicitan que se quite ese dictamen. Ese dictamen que su propio representante en comisión efectuó. De hecho, hizo una reserva para pleno, pero que forma parte del dictamen. Bueno, pues fue su propio grupo quien cambió el criterio de su representante, pero ahí está. Tal como se le había comunicado en la propia comisión, una vez que ellos pusieron las pegas del error de forma, pues nosotros aceptamos, quitamos el dictamen que no ha venido a este pleno, pero sí viene el punto con carácter extraordinario y urgente. Hay un segundo escrito del PSOE, que se presenta el viernes a las 13.53 horas. En este escrito, que reza en cabeza como dimisiones, como vicepresidente y representante del PSOE en Zafra, en los órganos de la entidad ferial de la Feria Internacional Granada y Tradicional San Miguel. Bueno, no voy a entrar en la valoración de fondo del informe, porque, bueno, se vierte en una serie de calificativos en los que creo que no es oportuno entrar. Bueno, no hay que darle mayor credibilidad. Pero las cuestiones formales de este escrito, primero, que viene dirigido al pleno de la corporación. Viene dirigido al pleno de la corporación y firma la dimisión José Alberto Méndez Venegas, que no ha sido nombrado por el pleno de la corporación. Es decir, se presenta una dimisión o una renuncia a una corporación que no la ha nombrado. Por lo tanto, nosotros no tenemos competencia alguna. Se debe tener, pues, con unos errores de forma y de fondo absolutamente invalidantes que este documento, esta renuncia del señor José Alberto Méndez no llega a ningún sitio, que la presente en el órgano que representa. Bueno, fue designado por el PSOE, que la presente de cuenta a su propio grupo, al PSOE, o que la presente en la entidad ferial. Igualmente, este documento viene firmado o pretende presentar con la misma argumentación la renuncia o dimisión de don José Carlos Contreras Asturiano, pero viene firmado por el propio don José Alberto Méndez Venegas. Es decir, don José Alberto Méndez Venegas firma en su propio nombre y por don José Carlos Contreras Asturiano, pone la señal peor, que viene a representar por orden. Es decir, don José Carlos Contreras Arturiano sí fue nombrado por este pleno. Sí correspondería tener conocimiento, bien por la FIBI, bien por este pleno, de esas renuncias. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la renuncia o dimisión es un acto de carácter personalísimo. Es decir, don José Alberto no puede dimitir a otra persona. Tendría que haberse tomado la molestia, el mínimo respeto por esta corporación, esa mínima sensibilidad que hemos tenido desde el grupo de gobierno. Debería haber tenido el portavoz de la oposición, el señor Contreras, para, al menos en estos días que ha tenido, haber firmado él mismo una dimisión para presentarla en este pleno. No lo ha hecho. Como no lo ha hecho, pues sigue adoleciendo el documento. De todos los errores de fondo y de forma habido por él no son subsanables y, por lo tanto, no se puede tener en cuenta esta renuncia por parte de don José Carlos Contreras Arturiano tampoco. Quiero dejar mención también expresa de que, con carácter subsidiario, aunque don José Carlos Contreras hubiera presentado bien en tiempo y forma un escrito solicitando su dimisión o presentando su renuncia ante este pleno para que esa renuncia hubiera sido efectiva, el pleno tiene que tener más cuenta de ella, tiene que tomar conocimiento y, por lo tanto, tiene que venir a un pleno en el orden del día. Y es que en este pleno no viene en el orden del día la toma en cuenta por parte del pleno de la corporación de esa renuncia que tampoco ha asistido como tal, porque no lo ha traído firmada. Entonces, igualmente con carácter subsidiario, pues nada, este escrito de Partido Socialista no lleva a ningún lado y adolece de todos los defectos de forma y de fondo que pueden llegar a tenerse. Respecto al fondo del planteamiento de la propuesta de la alcaldía, ¿por qué se solicita el cese del portavoz del PSOE? Bueno, me he escuchado aquí, me gustaría dar respuesta, aunque no lo está, no está la portavoz hoy del Partido Socialista, la señora Peña no está, pero claro, ha hecho mención a la unilateralidad para cesar al señor Contreras. Pues, a lo mejor me he equivocado, ahora si hay un segundo turno de intervención o la votación, nos daremos cuenta, yo creo que el único que vota en contra es el Partido Socialista. No sé qué concepto de la unilateralidad tiene el PSOE, pero creo que todo el resto de grupos de este pleno entienden que es oportuno el cese del señor Contreras y su sustitución, en este caso, por el concejal de unir por Zafra Izquierda Unida, el señor Jiménez. Por lo tanto, no sé el concepto de unilateralidad de dónde se lo saca. No lo sé. También dicen que es que no han tenido noticias de ningún tipo. Parece, cuando dice la señora Peña que ellos no han tenido noticias de ningún tipo, parece, se intuyo, o al menos yo quiero entender, que la verdad de una teoría, no sé, una indefensión quizá. De nuevo es absurda y hay que explicarlo. Me gustaría que estuvieran para poder contradecirlo y que quedara claro. No hay ningún tipo absoluto de… porque es claro que han estado informados. Si es que han venido a la comisión y han tenido la documentación, si es que se le ha remitido por carta y vía electrónica, si es que estaban los documentos que obraban en este pleno. Es más, incluso aunque hubiera habido algún error administrativo en la comunicación de esta propuesta de alcaldía, hubiera quedado subsanado porque ha sido ellos mismos, el propio Partido Socialista, quien han planteado y han recurrido y han presentado documentación, dando constancia y cuenta a este mismo órgano administrativo de que sí han tenido acceso a esa documentación. Es que los escritos que presenta el PSOE habla de esta propuesta de alcaldía. Con lo cual, ¿dónde está la indefensión? ¿Dónde está la falta de información? Todo lo contrario. Lo que está haciendo este grupo de gobierno es absolutamente considerado, absolutamente respetuoso con los tiempos y la institución del cargo que tiene el señor Contreras, para que él no llegara a este pleno y se encontrara de manera sorpresiva un cese. Que, conforme a la ley y a la normativa, era posible. Nosotros podíamos haberlo traído, votar la inclusión aquí y que él se lo hubiera encontrado de una manera sorpresiva. No puede ser más lejos de la voluntad de este grupo de gobierno, como ha quedado constancia en todos los hechos y por los casos y los hitos y lo que yo he estado explicando. Cerrado este paso, me gustaría hablar sobre el fondo de esta propuesta. Esta propuesta viene a sustanciarse y, de verdad, que es desagradable, es muy desagradable para este portavoz y el grupo de gobierno general tener que llegar a recurrir a estas circunstancias. Llegamos a ello porque no le vemos otra solución. Bueno, si decía el PSOE que, además, no se habían enterado de nada, he comparecido ante Radio Emisur hace relativamente poco tiempo y he dado una rueda de prensa al respecto. Intentaré no extenderme excesivamente para que quiera. Ahí dejo bien claro las circunstancias en las que basamos esta propuesta. No es mi opinión particular. Entendemos que el vicepresidente de la entidad ferial se ha comportado con una absoluta deslealtad a la propia entidad ferial. Una absoluta deslealtad. Eso marca un antes y después en la práctica y en la tradición de este ayuntamiento en la que había una línea roja clarísima, clarísima en todas las corporaciones, desde luego, de las que nosotros tenemos conocimiento. La feria no tiene color político. La feria la tenemos que defender todos. Todos. Desde luego que este hecho es absolutamente compatible con que haya una práctica política, una ideología, un posicionamiento y en establecer un balance una vez que ha pasado la feria. Pero atacar la feria desde el puesto de la vicepresidencia de la feria como se ha atacado este año no ha pasado nunca. Nunca. Y por eso viene la propuesta cada día de cese del señor Contreras como vicepresidente de la entidad ferial. El señor Contreras ha atacado la feria, la parte técnica, pero no solo la parte técnica, todas ellas desde la parte lúdica, incluso con anterioridad, desde la hípica. Una hípica que, bueno, hay que tomar también consideración en la línea que siendo el presidente de la entidad ferial en la legislatura pasada, pues prácticamente desaparece. Desaparecieron los concursos de Salto y de Doma. Desaparecieron por su propia decisión política. Y así lo manifiesta la federación, que tenía desde luego intención de que estos concursos se celebraran. Eso redundó en un riesgo enorme, enorme para el concurso morfológico de caballos que se realiza durante la feria. Pero recordemos que nuestra feria es una feria ganadera. Una feria ganadera. Y estuvimos a punto de perder la categoría, que ahora mismo tenemos en tres estrellas, del concurso morfológico, porque este concurso nos tiene, desde la asociación antes nos explicaba en su presencia Carmen Pinilla, que tiene que tener una serie de apoyos de concursos adicionales de Salto y de Doma para mantener esa categoría. Luego estuvimos a punto de perder la categoría de los concursos morfológicos. La hemos salvado este año con mucho esfuerzo. Por eso este año se ha realizado el concurso exacto y adicionalmente el concurso de Doma. Ya empezó el ataque a los intereses de la feria ganadera desde su posición como presidente el año pasado, cuando estuvimos a punto de quedarnos sin hípica. Este año, pues igualmente, ha criticado la hípica todo lo que ha podido. En la perferia, bueno, pues igualmente. En la perferia, desde la apertura y el uso de las casetas, me gustaría dejar claro que no hemos encontrado una cantidad de mentiras, de bulos, de falsas y medias verdades. El uso de las casetas municipales en la feria, en la feria, están sometidos a un reglamento. A un reglamento. Este reglamento, que está aprobado y publicado, dice en su punto cuarto, que no se podrá realizar actividad alguna que conlleve la comercialización, compra-venta de cualquier tipo de mercadería, bebidas, comida, etcétera, o cualquier otro uso de tipo hostelero, excepto en el periodo de feria. Señores, en la hípica no es periodo de feria. Igual que no ha sido la hípica que hemos hecho después de la feria, el fin de semana después, tampoco es periodo de feria. Y si hiciéramos un concurso de hípica en noviembre, tampoco sería periodo de feria. Es que tenemos que sujetarnos al reglamento. Por cierto, que el señor Contreras habla mucho de normas y de contratos y de actitudes, y es cierto que el año pasado solicitó a la Junta la ampliación del horario de cierre, no la modificación de la autorización de uso. Es decir, lo que solicitó el señor Contreras, siendo alcalde y presidente de la FIES el año pasado, fue que las casetas de la feria pudieran cerrar más tarde. No que pudieran beber bebidas ni hacer actividad hostelera, que no podían hacerla por el reglamento. Solo podían cerrar más tarde, porque las casetas de la feria se pueden usar durante el resto del año, pero sometidas a este reglamento y sin aprovechamiento económico. Por lo tanto, lo que hizo el señor alcalde el año pasado fue solicitar que se cerraran dos horas más tarde. Y lo justificó, viene en el informe, lo justificó ante la Junta, precisamente en las actividades de la hípica. El año pasado que no hubo hípica. O sea, el año pasado que no hay hípica, lo que hace es solicitar la dilación en el cierre de unas casetas, que bueno, lo solicitó el mismo 16 a las dos de la tarde, solo se dilató en el cierre una única caseta. No sabemos cómo se enteró, pero aprovecharon esa dilación en el cierre. Yo ya no voy a entrar si hicieron o no hicieron una actividad económica o no, porque yo creo que no debemos entrar en eso. Bueno, no solo no solo se ha metido en preferia con el uso de las casetas, como digo, se ha metido también con los conciertos de preferia. Y además ha impulsado, cuando no ha creado, ese rumor, ese tufillo, esa no sabemos si media mentira o mentira absoluta, porque todavía no ha probado nada de que las contrataciones de los conciertos son ilegales. Pues hasta hoy nada. Hasta hoy nada, que no ha presentado un solo documento, un solo fallo. Yo, desde luego, tengo mi confianza plena en los trabajadores de este ayuntamiento que han realizado su expediente. Yo tengo mi confianza plena. Pero es que, además, si el señor Contreras vuelve a decir algo al respecto, yo le reto a él a que vengamos aquí a este ayuntamiento de intervención y consultemos los contratos que él hizo o que no hizo o que dejó de hacer o cómo los hizo. No voy a entrar porque si algo salva al señor Contreras es que este grupo de gobiernos y el Partido Popular, desde que yo estoy en él, al menos, siempre ha tenido un sentido institucional y ha mirado por la casa y por este ayuntamiento. Pero si quiere hacer referencia a algún contrato del señor Contreras, yo le reto a que venga a este ayuntamiento y vayamos los dos a intervención a preguntar por los contratos. Vamos a preguntar por los contratos y vamos a documentarnos. Y cuando tengamos los documentos, iremos donde tengamos que ir. Y he abierto que los bulos y las mentiras y las medias verdades pueden tener cierta acogida en las redes. Pero en sede judicial valen muy poco. Valen muy poco. Por tanto, yo tengo la absoluta confianza en los técnicos de este ayuntamiento y los contratos de los conciertos no tienen pega alguna. Si es al contrario, que lo demuestre. No solo respecto a los conciertos, es que también ha atacado algo que me duele a mí personalmente, porque llevo la delegación de las responsabilidades en esa área. Es que ha hablado de falta de seguridad en la feria. Pero de un tal a la feria es que estos ataques han sido vertidos siempre en el transcurso, en el desarrollo de la feria, afectando duramente a la propia feria. Es que ha hablado de falta de seguridad en la feria. Bueno, como digo, le vuelvo a salvar al señor Contreras el respeto que nosotros tenemos sobre la institución y que no queremos entrar en datos que han podido pasar otros años y de los que, desgraciadamente, pues él no ha sido tan respetuoso, ni se ha acordado de su familia, ni de las situaciones, ni… Me gustaría así dejar claro otra vez el agradecimiento a todos los que han podido colaborar en que esta feria ha sido una de las más seguras, de las más seguras y con las menos incidentes que ha habido en muchos años, en muchos años. Y un apunte, desde luego, que ha habido GSR. En fin, dejaremos ese tema. Y luego, luego hay una cuestión muy dura respecto a la parte técnica que no quiero dejar pasar. El señor Contreras, a lo largo de abril del presente año, se reunió con los representantes del ganado Berrendo y llegó a un acuerdo con ellos. Bueno, el acuerdo era que le iban a ceder para que viniera más ganado. Yo creo que eso es una aspiración positiva para la feria, que venga más ganado. En este caso, para cederle la nave circular, que venía siendo ocupada en otras ediciones por el sector caprino. Bueno, llegó a ese compromiso y no informó a la entidad ferial. Ni informó al entonces vicepresidente, que hoy es nuestro alcalde. Ni informó a nadie. A nadie. Alcanzó un compromiso y no tomó medidas al respecto ni informó a nadie. Tal es así que nosotros recibimos un correo el 21 de septiembre de este mismo año. El 21 de septiembre, y atiendan ustedes la fecha, 21 de septiembre, que nos pone contra las cuerdas el correo de la Asociación del Berrendo, en el que manifiesta que exige el cumplimiento del compromiso alcanzado por el anterior alcalde. Es decir, por el señor Contreras, hoy vicepresidente de la entidad ferial. Un compromiso que le alcanzó para cederle la nave circular. Claro, pues nos quedamos sin nave circular para el sector caprino. Evidentemente que se le ha intentado buscar solución. Todas las que hemos podido. Soluciones de urgencia, por el poco tiempo que teníamos. Claro, es que había hecho comunicados públicos en redes del señor Contreras que lo que estábamos haciendo era las variedades y que pretendíamos dejar a la exposición de las cabras, no sé dónde, sin agua, sin luz. No sé, quizás pensaba que no le íbamos a dar de comer. Es absurdo. Es absurdo. Cualquier instalación con la que se dota la AFI, evidentemente se le llevan todos los servicios necesarios. Se le dota de agua, como llevamos agua a la zona de venta ambulante o se lleva a los cacharritos, evidentemente, y luz. Pues evidentemente también se le lleva luz. Claro que se le va a dar comida. Las soluciones planteadas han sido varias. Han sido de emergencia, han sido de urgencia, y ninguna de ellas ha llegado a huelper. Las connotaciones de fondo deben de verse, como entenderán ustedes, con las asociaciones en el seno de la AFI. En el seno de la AFI. Y, desde luego, vamos a trabajar muy duro para que estas soluciones se alcancen. La intención nuestra, desde luego, es que se recupere la presencia del sector caprino. Pero, siendo culpable, como ha sido, de la ausencia de una nave en la que tuviera cómodo el sector caprino en la feria, el ataque tan tremendo vertido en redes y promovido directamente por el señor Contreras, que es vicepresidente de la AFI, mientras que se estaba desarrollando esa feria internacional, es incomprensible e intolerable. Y todas estas cuestiones de fondo, en las que no me voy a explayar, porque, bueno, no hemos tenido la deferencia de que el Grupo Socialista se quede para recibir estas explicaciones, pues todas estas son las que motivan que hoy el Grupo de Gobierno traiga esta propuesta y que, desde luego, el Partido Popular votará favorablemente. Señor presidente, gracias. Muchas gracias, señor Navarro, por el Grupo Unidas por Zafrigir de Unidas. Sí, pues, oídas las explicaciones y también todas esas cuestiones, quisiera leerles unas líneas que aparecen en la revista de Feria de 1992, que dice, aprovecho estas líneas para solicitar de los partidos políticos la misma colaboración y unidad que hemos mantenido en relación a la Feria Internacional. ganadera del quinto centenario, anteponiendo los intereses generales a los partidarios, con la esperanza de que así podremos dar respuesta a aquellas cuestiones que interesan y preocupan a los zafrenses, creando las condiciones para un futuro mejor. Os deseo una feliz Feria 1992. Francisco Macías Martín, alcalde de Zafra por el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, yo creo que queda demostrada la situación en la que se encuentra actualmente el Grupo Socialista y no entendiendo los ataques furibundos, porque mismamente también este portavoz del Grupo Socialista y anteriormente alcalde también me comentó de que la feria, cuando yo entré aquí, no tiene color político y teníamos que dejarlo todo en la puerta, toda esa ideología para luchar y tener una mejor feria. Por tanto, no entiendo tampoco la situación que se ha promovido y sobre todo no he entendido cómo hemos podido tirar por feria algo que es tan importante para Zafra, para su comercio y sobre todo a nivel económico, como es la Feria de Zafra. Por tanto, nuestro voto será favorable a esta propuesta de alcaldía y, sin más, espero que la vicepresidencia que voy a ostentar sea una vicepresidencia, en este caso, efectiva y en la cual acertaremos siempre desde una postura propositiva todas las cuestiones que creemos que deben mejorar en la feria internacional ganadera de Zafra. Muchas gracias, señor Jiménez. Por la obra Zafra, señor Fernández. Muchas gracias, presidente. Lo primero es pedir disculpas a la ciudadanía. Creo que este es el foro de discusión que la ciudadanía ha querido que hubiera a partir del 28 de mayo de 2023 y hoy el Grupo Municipal Socialista lo ha roto. No sabemos por qué lo ha roto, lo habrá roto como ha roto esa unión que debía haber en la feria. Pero, además, es triste contestarle a un sillón porque al no estar ellos aquí es difícil contestarle, pero no voy a quedar con las ganas de decirles algo a la señora Peña. ¿Nosotros hemos roto el consenso o lo han roto ellos? ¿Y el consenso solo existe para que haya un vicepresidente del Partido Socialista? ¿O David Jiménez es que es un... es Cásper? ¿Unidas por Zafra, Izquierda Unida, no existe en el Ayuntamiento de Zafra? ¿Para nosotros hubiera sido muy fácil que yo hubiera sido el vicepresidente de la entidad ferial? Eso sí hubiera sido unilateral. Pero no. Nosotros creemos que un partido de oposición, y en este caso el portavoz de Unidas por Zafra, tiene que ser el vicepresidente de la entidad ferial. Es decir, nos pasa como después de las elecciones. Aquí hay más partidos que PP, PSOE, ahora Zafra, Izquierda Unida, tiene a su candidato, ha tenido su concejalía y tiene a sus votantes detrás. Así que de menospreciar a los demás, cero, por lo menos en mi presencia. Y está claro, deslealtad total y absoluta a la entidad ferial. A mí se me vendió, y yo no soy miembro de la entidad ferial, pero a mí se me vendió como político que la entidad ferial y la feria era una línea roja intocable para cualquier político de la ciudad. A posteriori, críticas, bueno, si son constructivas, vale, y si son destructivas, las hace el mal político. Pero lo que es, repito, impresentable es que se hagan durante la feria. Y como ya ha desgranado mi compañero, las llevamos sufriendo desde el principio de legislatura. Aquí somos una banda de holgazanes que venimos a pasear en el ayuntamiento y no hacemos ni trabajamos nada. Nada, absolutamente nada. Llevamos a enriquecernos con un 132% falso. Falso, lo vuelvo a decir otra vez, falso. O venimos a colgarnos unas medallas que deberían de estar muy agradecidos. Que yo no las pude recibir por enfermedad. Que es la insignia del escudo de tu ciudad. Y que el alcalde ha tenido la deferencia de en el día de la fiesta nacional, sin menospreciar a la Guardia Civil, lo recibieran los concejales que quisieran en la puerta del ayuntamiento. Y me parece un poco patético que la representación socialista no represente a sus votantes en estos momentos. Levantarse de un pleno e irse por no querer debatir algo que creo que han provocado ellos, no me parece de recibo. Pero además, repito, como bien ha dicho mi compañero Antonio, es que hay un reglamento. Empezamos desde el principio con preferia, que no podemos abrir cuando nos dé la gana las casetas de feria comercial con ellas. Que hacemos competencia desleal. Y ese día en redes ya se nos dice que pensamos poco los abastecedores que cojan aquellas casetas, pero la semana anterior nos dicen que éramos desleales en la plaza porque no teníamos un concierto el día de Extremadura. O sea, desleal en un sitio, desleal en otro, vas haciendo un lado u otro. Hombre, no. Las casetas se abren cuando hay que abrirlas. Y con respecto a los conciertos no voy a decir nada más. Ya lo ha explicado el compañero perfectamente. Y los contratos... Nosotros no somos los que hacemos los contratos. Lo hacen los técnicos. Y nosotros simplemente nos regimos a lo que nos dicen ellos. Pero luego, lo del ataque ya en plena feria. Con el ganado caprino. Cuando hemos visto de dónde venía y cómo venía. Que muy bien. Que no había nada escrito donde... Pero si es que nos han requerido esa nave. Llegar a decir que nos íbamos a poner sin agua, sin... Hombre, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde queremos llegar en esta legislatura? Ya lo dije en la anterior. Hasta que nos pase algo, alguno de los 17 concejales que estamos aquí. Porque estamos crispando de tal manera a la sociedad que lo de gordo, orondo, holgazán, perro, has medido a tu mujer, no trabaja... ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿A quién queremos convencer? ¿Qué política queremos hacer? ¿Eso es mirar Zafra? ¿Eso es mirar la feria? Hombre, yo creo que ya vale. Creo que debemos los 17... Empezar... Nosotros desde el primer día, desde el primer día, constructiva siempre, y muy diferente, muy diferente con los demás, estamos siendo, creo que, muy claros y transparentes en todo lo que hacemos, con nuestros errores, evidentemente. Pero no contentos con las cabras, nos vamos a la seguridad. Y ya no es que discutamos entre los políticos, no. Es que alguien de seguridad replica a esa intervención, en esas redes sociales, y le decimos que no, que no, hombre, que no, que no, que no, que eso no fue así. Que yo estaba allí y yo no vi a aquellos armamentos armados allí, que no los vi, que no los vi. Hombre, no podemos alertar. Mil veces se nos ha dicho que no alertáramos a la población de que no había seguridad en Zafra. Entonces, ahora sí podemos decir que hay inseguridad en Zafra. Ni en la feria la ha habido nunca. Repito, es un craso error y muy desagradable, ya lo mostré, muy desagradable sobre todo, para un grupo de nueva creación el tener que llegar a una comisión como se llegó el otro día que no fue agradable para nadie. A nadie le gusta que no esté otro político, aunque sea de la oposición, en un órgano que le toca. Pero, ojo, David Jiménez Cárdenas puede estar igual. Que no nos equivoquemos. Que nos equivocamos. Que unilateral es que yo me hubiera nombrado vicepresidente de la antigua feria. Lo hubiera hablado con el alcalde y le hubiera dicho oye, alcalde, pues nosotros, ya está. Y nosotros, que no, que no, que no, que no. No, que la ciudadanía tiene que tener muy claro que se cesa al vicepresidente de la entidad ferial. Y por el mismo medio se nombra a David Jiménez Cárdenas como vicepresidente de la entidad ferial. Que estoy totalmente convencido de que va a ser muy leal, pero no a este equipo de gobierno, a la feria de Zafra y a Zafra. Porque la feria de Zafra tiene que crecer con nosotros. Si no crece con los políticos y nos dedicamos, como en la última entrevista he dicho, a hacer dos bandos donde uno dice blanco y otro dice negro, muy mal vamos. Muy mal vamos. Pero yo vuelvo a reiterar mis disculpas a la ciudadanía porque hoy haya habido un grupo municipal que no ha querido debatir un punto que otras veces se ha hecho y no ha pasado nada. Por lo tanto, nuestro voto, como no puede ser de otra manera, es favorable a la alcaldía. Muchas gracias, señor Fernández, por el Grupo Popular, señor Navarro. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, porque creo que ha quedado claro, pero me gustaría hacer dos pequeñas reflexiones. Primero, desde luego, y siguiendo lo que está indicando el señor Fernández de la Zafra, este voto se va a dictar con la unanimidad de los presentes, que son tres partidos políticos, que se lo hagan mirar. Y luego, otro segundo punto, no quiero despedir mi intervención sin dar la bienvenida y la enhorabuena a lo que será el nombramiento como vicepresidente de la FIS al señor Jiménez Cárdenas y agradecer que haya traído esas palabras, esas palabras de un espíritu en el que queremos encontrarnos todos y un espíritu del que se hacía eco un alcalde, un alcalde socialista. Es decir, de lo que estamos viendo hoy, lo que estamos tratando es la protección y la defensa de la feria, quitarle el color político a la feria. Eso no es anular el derecho de la libertad de expresión, no, ni mucho menos, ni el derecho a hacer un balance y una valoración, no. Es cuestión de respetar y volver a defender todos algo fundamental para Zafra, que es su feria. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor Navarro. Créanme que esta es una cuestión sumamente desagradable, por lo que todos los portavoces de los grupos políticos aquí presentes han dicho, y creo que es espíritu generalizado, lo ha sido habitualmente, siempre hemos considerado que la feria como principal escaparate de Zafra, como elemento de negocio fundamental para nuestra economía, como proyección de todo tipo, había que mantenerla a salvo de los cimes y directos políticos y que en cualquier caso esto se sustanciaría en el salón de pleno donde corresponde porque no olvidemos que la entidad ferial tiene un alma mater, una entidad primigenia que es el ayuntamiento de Zafra. Y no se puede sustraer el debate político porque si un ayuntamiento sustraemos el debate político pues ya me dirán buenas ganas de venir aquí. De modo que eso hace muy desagradable. Hay una par de cuestiones que brillantemente ha expuesto el señor Navarro sobre las pretensiones del Partido Socialista de demorar o de intentar soslayar el resultado de lo que ellos intuían que iba a ocurrir hoy aquí y ha sido por ejemplo el escrito sobre la Comisión Informativa no voy a entrar lo ha explicado muy bien el señor Navarro que además estaba allí yo no estaba lógicamente pero hay un escrito que han presentado que también lo ha determinado mi portavoz de portavoz de mi grupo que es el tema de la demisión esto ha sido créanme esperpéntico es decir presenta un escrito de demisión ante un órgano que no ha nombrado a una persona y además firma un señor por otro al que le dice que va a dimitir oiga imagínese que el señor Navarro mañana presenta un escrito y dice que yo dimito y lo firma él por orden oiga seamos serios con las instituciones a mí eso me parece una afrenta a esta dignísima corporación yo no sé si es por desconocimiento porque el señor firmante tiene poca experiencia en esta materia o porque se le ha indicado que lo hagan así en cualquiera de las dos circunstancias me parece sumamente violento para con esta corporación es decir que usted no sepa que a usted no lo ha nombrado un pleno sino lo ha nombrado el Partido Socialista tiene mucho mérito pero más mérito todavía que usted firme la dimisión de su portavoz evidentemente estas pretensiones y lógicamente nosotros hicimos un análisis jurídico previo de las derivaciones que pudiera tener este documento tanto el otro que presentaban respecto de la urgencia y entendimos que era absolutamente impresionable vamos nulo de pleno derecho pero nulo de toda nulidad habida y por haber porque claro en fin era una maniobra evasoria para intentar soslayar el resultado de lo que se iba a ver miren cuál ha sido la chispa que ha disparado todo esto aquí se ha hecho referencia a manifestaciones del señor todavía vicepresidente de la entidad ferial se han hecho referencia sobre las casetas yo en ese tema no voy a entrar porque a mí lo que me preocupaba es el alma ganadera de estas cosas aunque quizás haga alguna referencia posterior miren yo me encuentro con la absoluta y desagradable sorpresa de que en la víspera de la inauguración de la feria el señor todavía vicepresidente de la entidad ferial sale a través de las redes sociales como es su costumbre haciendo unas afirmaciones que desde luego me parecieron y debo de confesarles en honor de la verdad que ese mismo día tomé la decisión y se la comenté a bastantes personas de que no podía seguir adelante después otros hechos posteriores lo corroboraron que no podía seguir adelante como vicepresidente de la entidad ferial se trataba de estropear la inauguración pues mal que le pese o le pese a quien le pese la inauguración salió muy bien creo que hubo una expectación grande una influencia grande de gente que quería ver cuál era el rumbo que podía tomar la entidad ferial y la feria con un cambio de gobierno con un cambio de dirección en la entidad ferial yo percibí eso por lo menos y les puedo decir y permítame que me va en la gloria un poco que recibí bastantes felicitaciones y eso se ha intentado colapsar con estas declaraciones previas enturbiando el ambiente no lo ha conseguido pero cuando ha dicho en esas manifestaciones ha hablado atacando al presidente de la entidad ferial yo no voy a hacer la asociación de que si ataca al presidente ataca la feria no me ha atacado a mí me ha atacado a mí lo que creo que eso tiene una derivación que es absolutamente indeseable para la feria pero yo no digo que la haya atacado voy a ser prudente en el sentido y decir que me ha atacado a mí pero entenderán que no me da motivo no me ofrece motivo para tener mi confianza para tenerlo al lado en un proyecto como el que queremos desarrollar por la feria y ahora no con demasiada extensión me referiré a él mire a mí me ha atacado de irresponsable las decisiones que yo he tomado irresponsable arbitraria y única y autoritaria por supuesto ya sabemos que yo soy una persona autoritaria que como todo el mundo me conoce yo vengo aquí ordeno y mando y todo el personal del ayuntamiento como todo el mundo sabe él tiembla las piernas cuando entra por las puertas ah no que eso era antes ahora no ahora no está ocurriendo pues menos mal que soy un autoritario ahora no está ocurriendo eso ahora el personal del ayuntamiento está trabajando muy agobiado porque hay mucho trabajo pero se está respetando y los buenos días buenas tardes buenas noches muchas gracias por favor y cuando nos equivocamos lo reconocemos y pedimos disculpas eso va siempre por delante siempre por delante algún cambio ha habido bueno pues que curioso que me habla de responsable y arbitrario cuando acaba de ser sentenciado el ayuntamiento de Zafra por el tribunal superior por una sentencia del tribunal de los contencios administrativos por una decisión arbitraria injusta y contraria a la normativa del anterior alcalde que hizo un nombramiento de un jefe de la policía local que ha quedado declarado nulo de pleno derecho con condena y costa al ayuntamiento y me dice a mí que he sido arbitrario y que no bueno me ha dicho también que no desconozco la feria yo solo entré en la entidad ferial en 1998 y he estado algunos años en la entidad ferial y he tenido algunas responsabilidades de alguna importancia en el seno de la gestión municipal y en el seno de la entidad ferial pero desconozco la feria según parece bueno y además resulta dice irónicamente claro como ha estado en Salamanca cuatro horas ya se cree que sabe mucho de la feria hombre pues si saber de la feria significa haber estado en Salamanca yo si he estado yo creo que no he estado por allí por lo menos los ganaderos con los que hablamos y hay testigos me dijeron vaya ya es hora que por primera vez venga aquí un alcalde a vernos en fin si en eso se mide el conocer la feria y me dice que no ha consultado con nadie oiga y él con quien ha consultado porque a mí no me ha consultado yo era vicepresidente en la entidad ferial cuando él se comprometió a acceder a la nave circular para las cabras para la verrenda ¿con quién consultó él? me parece que tenemos que ser un poco coherentes y dice que no ha pensado ni en las asociaciones ni en los ganaderos ¿y quién pensó él cuando hizo este compromiso? ¿en quién pensaba? porque sabía que podía tener problemas con las cabras intuyo yo lo que hice sobre las cabras bueno y además es cierto una cosa es incontestable si hubiera dejado mínimamente organizar las cosas de la feria no estaríamos en este pleno aquí ni estaríamos aquí con los convidados de piedra que han desaparecido ni estaríamos debatiendo sobre este asunto porque hubiéramos tenido una feria con sus aciertos y sus errores porque no somos perfectos y hubiéramos estado debatiendo con absoluta normalidad pero es que no dejó nada hecho no había nada hecho de la feria que se lo pregunten al comisario que se lo pregunten al señor Navarro que me lo pregunten a mí que se lo pregunten al personal de la entidad ferial que se lo pregunten a los trabajadores del ayuntamiento que se lo pregunten a los expositores que se lo pregunten a todo el mundo porque hemos ido de cabeza para conseguir que nuestra feria siga siendo lo que es una gran feria y bien sabe Dios que nos ha costado mucho trabajo mucho trabajo para que venga ahora de decirnos que no ha pensado ni en las asociaciones miren el señor comisario de la entidad ferial el director de FEAGAS y las asociaciones han hablado el señor comisario de la entidad ferial ha tenido muchas reuniones en alguna he estado yo personalmente presente y la hemos hecho por videoconferencia buscando acomodo para las cabras pero nos encontramos con que como bien ha dicho el señor Navarro haciendo referencia a esos correos electrónicos que nos enviaban la verrenda exigía que se le diera respuesta al compromiso previo entre otras cosas porque tenían que organizarse para venir a la feria tenían que hacer la guía todo el tema sanidad veterinaria y todas las cosas y tenían que saber a qué se atenían y nos decían pues igual no podían venir y no habría concurso de verrenda y lo de las cabras me escriben a mí a las once y media de la noche de un domingo y me dicen que le conteste a las nueve de la mañana en un tono muy descortés y se lo dije a la representante y le dije a la representante que las cosas los trapos sucios se la van en casa porque esto donde había que ver los de la entidad ferial pero lo dieron al público lo dieron al público bueno pues nos exigía una respuesta evidentemente yo soy un alcalde que no se pliega a exigencias ni a chantajes y no digo que esto lo sea no se pliega así no me voy a la prensa como me ha ocurrido en algún caso yo a eso no me pliego me pliego a lo que creo que es la razón y el bien para Zafra y en este caso para las ferias a mí con chantajes no se me viene y no digo que esto lo fuera pero me parecía un escrito impertinente como contesté después en un comunicado de tal modo que nos decían que si no tenían la nave circular no había cabras se le habían ofrecido en otro sitio también a otras asociaciones no querían ha habido una falta de consenso en esto tremenda entre las asociaciones y le ofrecimos una carpa y dijeron que en carpa no inmediatamente como bien ha dicho el señor Navarro después bueno es que no le íbamos a dar de beber a las cabras es decir la feria internacional de ganadera de Zafra la que más prestigio tiene no le da beber a las cabras oiga pero pero de dónde piensa usted que hemos salido nosotros nosotros somos que somos unos bichos raros unos seres extraños en fin bueno evidentemente no ha habido no ha habido consenso bueno después dice el partido socialista que ellos van a trabajar para buscar consenso bueno y cómo van a trabajar qué facultades tienen ellos para trabajar tienen alguna capacidad de gestión o todavía no se han enterado que están en la oposición y todavía no se han enterado que la presencia en la entidad ferial es la que es ahora a partir de dentro de un rato va a ser menor todavía porque si ellos no quieren yo no doy por presentada las dimisiones porque creo que ha ocurrido el error que digo pero vamos va a ocurrir el cese del señor vicepresidente después ellos que hagan lo que tengan por conveniente en fin ha habido ahora también bueno esto me ha dolido mucho lo que han dicho han hablado y le ha hecho también mención el señor Navarro de falta de transparencia e integridad en procedimientos administrativos el señor Navarro los ha emplazado a que vengan a intervención y contrasten expedientes yo voy a citar a alguno por ilustrar voy a citar a alguno bueno lógicamente me remitiré la sentencia a la que ya antes aludía arbitrariedad arbitrariedad dicho por una señora magistrada arbitrariedad lo peor de lo que se le puede acusar a un político es de arbitrariedad porque cuando se rompen determinados principios y llegamos a la arbitrariedad estamos atacando directamente a la democracia porque hay un principio básico del derecho que es el de interdición de la arbitrariedad de los poderes públicos es decir hablando en cristiano usted no puede hacer lo que le dé la gana y él se lo ha dicho no se lo ha dicho el facebook a él se lo ha dicho una magistrada en una sentencia de lo contencioso al ministerio habrá que recordarle también la feria virtual de 45.000 euros para 7.040 visitas de entre 15 y 30 segundos que iba a ser lo mejor y lo más maravilloso de la que nos enteramos que había un coordinador cuando todavía no se había aprobado por la entidad ferial que hubiera feria virtual y ese coordinador sin que estuviera nombrado y sin que existiera nada iba pidiendo presupuestos y esto lo hablamos en un pleno en esta corporación iba pidiendo presupuestos en nombre de la entidad ferial pues ¿y qué pasó con la revista de la feria del año 2022? porque yo pedí el expediente porque íbamos atrasado y vamos a ver cómo se ha hecho esto para hacerlo igual pedí el expediente de la revista de la feria de 2022 ¿qué pasó? pues que no había expediente ¿cómo se contrató la revista de la feria del año 2022? ¿con una revista digital? vayan a la etimología ¿qué pasó con la comida de los mayores de 2022? ¿cómo se contrató? ¿con qué expediente? ¿el whatsapp es un expediente? pues se contrató con un whatsapp ¿y saben qué pasa? que está pendiente de pago porque claro como no hay expediente y ahora saben que va a tener que ocurrir ¿no? que no podemos ir a un enriquecimiento ilícito de la administración injusto de la administración y tendrá que venir a este salón de plenos para vergüenza del grupo socialista y tendremos que hacer un reconocimiento extrajudicial de crédito ¿o qué hacemos? ¿no pagamos la comida que sirvieron? ¿hacemos eso? claro que tampoco se cobró la caseta oye ¿y eso cómo se come? ¿cómo se come? que tampoco cobraron la caseta en fin ¿y el parque de atracciones que nos montaron a bombo y platillo por las navidades del año pasado? contra todos los informes técnicos ha habido y por haber sin cobrar tasas contra el informe expreso de la intervención que además advertía de que tendría obligación de comunicarlo al tribunal de cuentas ¿qué pasó con aquello? pues pasó que nos han llegado las facturas del agua y la luz y la tenemos que pagar nosotros es lo que ha pasado y ahora lógicamente tendremos que repercutirla a quien tenía que haberla pagado y tendremos que pasarle las tasas claro ¿por qué no se hizo? ¿qué transparencia? ¿qué falta de arbitrariedad? o entonces pues se hizo todo legítimamente y nosotros somos un pandemonio que ha llegado de aquí como bien dice el señor Fernández a enriquecernos a ganar un 132% más una mentira por mucho que se repita es una mentira pero es cierto y verdad el acerto goebersiano de que una mentira suficientemente repetida puede convertirse en una verdad para los que se deben engañar ¿qué pasó con la limpieza de los colegios? que el otro día se atrevió el señor portavoz del partido socialista a decirme que lo que yo decía es mentira y está documentado pues que se hizo una prórroga contra varios informes de intervención en los que se hablaba expresamente de omisión de los trámites esenciales del procedimiento la omisión de los trámites esenciales del procedimiento es una cosa gravísima de hecho y el señor Navarro que es jurista y la señora secretaria que es jurista me pueden corregir cuando digo que en el tipo del delito de prevaricación administrativa creo que figura o pulula algo sobre la omisión de trámites o la jurisprudencia no lo recuerdo ahora sobre la omisión de trámites esenciales del procedimiento sí, literal con esas palabras entonces ¿de qué nos habla? o que me hablan de las cuatro viviendas vacías de la Junta de Extremadura sin adjudicarse desde el año 19 y me viene a mí de irresponsabilidad arbitrariedad autoritarismo ¿de qué me habla? mire el señor vicepresidente todavía de la entidad ferial y por si hay alguna duda de mis intenciones que dicen que no sabían nada si le había mandado yo una carta personal al señor porque tuve la cortesía y me pareció que debía hacerlo le mandé una carta personal que no sé si la he recogido le mandé la carta personal anunciándole lo que iba a ocurrir pero me parecía un detalle de caballerosidad porque yo no tengo nada contra él simplemente hay una una disfunción en cómo funciona esto y una falta de confianza derivada de la absoluta del recta de modo que tiene que cesar tiene que cesar y va a ser cesado porque primero no tiene mi confianza es decir un vicepresidente tiene que ser sustituido perdón un presidente ha de ser sustituido por un vicepresidente luego debe de haber alguna confianza claro lo que existió antes tampoco había confiado en ninguna porque jamás me encomendó nada tuvo conmigo no sé cuántas descortesías entregar medallas de la feria entregarla al comisario entregarla al presidente y otra en vez de entregarla al vicepresidente siendo medallas de la feria se le dio a la señora teniente alcalde y podría me dirá a mí si eso no es una descortesía hacia mí jamás me consultó nada jamás me preguntó nada hizo todo lo que tuvo por conveniente pues muy bien pero ya no es que no tenga mi confianza es que no tiene la confianza del pleno y también se ha dicho aquí por el resto de los portavoces es que eso es para hacérselo mirar oiga usted está sufriendo hoy en sus carnes no porque no está aquí bueno pues a ver lo haremos en efigie o en rebeldía o como ustedes quieran llamarlo usted está sufriendo una enmienda a la totalidad a su modo de hacer la política usted está sufriendo una censura gravísima por lo que ha hecho de manifestarse en los términos que lo ha hecho en plena feria internacional ganadera en la víspera de la feria durante la feria entonces yo esto me parece que es absolutamente demencial bueno después ha seguido también que el descontento de los caballos oiga pero es que la asociación de caballos de pura raza española no está descontenta desde hace mucho tiempo porque quiere que se le incrementen las subvenciones y yo no le doy la razón pero esto que es de ahora y viene el señor antiguo presidente y todavía vicepresidente a decir que hay descontento de los caballos oiga y es que la reforma que necesitan las naves de las yeguas para que no se para que no se hieran es de ahora ha sido de cuatro meses acá o viene de hace años y viene a manifestar el descontento y dice y esto ya esto ya es de orden lógicamente entre otras muchas malindezas que habla de nosotros dice que es que en cien días no nos ha dado tiempo a trabajar en cien días no nos ha dado tiempo a trabajar yo entro aquí a las ocho de la mañana me voy a ser a las tres y cuarto o tres y veinte de la tarde según haga más calor o menos me vengo a las cinco me vengo a las seis hoy me ha venido a las cuatro y hay testigos de mi horario mi horario lo conoce todo el mundo porque estoy ahí y si no que vea la luz encendida del despacho dirá pues ya está este pejiguero ahí en el despacho porque me tiro horas trabajando por zafra pero como yo el resto de los concejales de mi grupo el resto de los concejales del gobierno aquí estamos todo el mundo trabajando y en las ferias que hemos hecho me va a decir que en cien días no hemos trabajado por las ferias quien no ha trabajado quien se ha sacrificado quien ha estado loco intentando que todo funcione quien ha intentado coordinar el trabajo a la desesperada muchas veces de los trabajadores municipales de la entidad ferial quien ha tenido que lidiar con los problemas con las asociaciones ganaderas quien ha tenido que velar por la seguridad quien ha tenido que coordinar todo o quien se ha limitado a criticar y desde fuera porque el despacho ni siquiera lo pisa ni siquiera pisa en el despacho ¿quién trabaja más? ¿quién aporta o quien critica en balde? ¿quién trabaja más? yo me lo pregunto me lo pregunto porque cuando yo fui vicepresidente de la entidad ferial aporté varias ideas una más interesante otras menos lógicamente pero aporté una idea que ahora va a tomar carta de naturaleza y este es uno de los motivos porque no puede ser mi vicepresidente el señor Conteras porque no cree en esa idea y es la idea de un plan de reforma estratégica que presenté al que ignoró por completo y que hoy está avalado y va a estar avalado por ejemplo por FEAGAS la Federación Española de la Sociedad de Ganariedad Selecta que además se ha ofrecido a inconsonancia con no sé qué contacto o programa tienen con el ministerio a impulsarlo porque entiende y entendemos que la feria hay que revitalizarla revivirla estar con ella ponerla con los tiempos hacerla mejor porque tenemos competencia porque hay mucha gente que quisiera lógicamente dentro de su derecho ser mejores que nosotros porque hay muchas cosas que tenemos que copiar y pegar porque están inventadas y vamos a viajar porque me dice que me gusta mucho viajar y me gusta mucho comer claro naturalmente lo que no me gusta es la política cateta lo que me gusta es que Zafra rece como lo que es como una ciudad importante como una ciudad que tiene que proyectarse con una feria a la que tenemos que mejorar porque también es nuestra esencia y todo eso hace que lógicamente no podamos confiar en esta persona para que ostente la vicepresidencia de la entidad ferial yo creo que es un motivo más que sobrado motivo más que sobrado y creo que ha quedado plenamente acreditada la deslealtad hubieran tenido ocasión de rebatir los argumentos de los portavoces los míos no porque cierro el debate a mí ya me lo rebate en el Facebook y me pondrá en ese medio de comunicación habitual como él quiera no hay ningún problema yo me manifiesto aquí en el Pleno digo lo que te decía en el Facebook de vez en cuando salgo también sobre todo para desmentir algunas cosas como eso de que las insignias que hemos dado son una condecoración como bien dicho el señor Fernández no no es una condecoración ha sido un detalle ¿y por qué? porque con el motivo del día de la fiesta nacional hemos hecho lo que nos ha parecido oportuno para exaltar ese día y para exaltar el sentimiento de que somos españoles y al que no le guste pues lo lamento mucho ¿qué le vamos a hacer? pero el año que viene lo haremos mejor todavía y más intensamente todavía y han despreciado llevar el escudo de su ciudad hoy desprecian comparecer ante su ciudad para dar sus explicaciones claro con estos mimbres es muy difícil hacer un sexto miren yo en el tema de las cabras voy se lo dije en un comunicado y en un correo electrónico que mandé a la propia asociación no lo voy a leer lo tengo aquí les he ofrecido diálogo se lo dije al responsable el día que me encontré en la entidad ferial aparte de decirle las cosas que le dije antes y voy a convocar a la entidad ferial y eso era uno de los motivos por lo que me urgía este pleno porque quiero convocar a la entidad ferial y quiero convocarla desde luego para trabajar en sintonía y en consonancia no para tener un freno que además se dedique a desperdiciarlo y vamos a intentar que esto se solucione yo hablé con el Bernardo también y me dijeron mira esto con tiempo lo podemos solucionar vamos a tener con tiempo yo me he propuesto que la feria esté planificada en abril intentaré conseguirlo si fallo pues yo pues mire usted a lo mejor lo conseguimos en mayo pero voy a intentar que esté en abril planificada protocolizada organizada analizada para que después desde el mes de abril al mes de septiembre a finales de septiembre no tengamos que andar todos con la lengua afuera a ver cómo solucionamos esto o cómo solucionaremos a lo otro porque muchas veces las cosas hay que hacerlas a la heroica y hemos buscado soluciones a problemas que por momentos parecían insolubles y la feria se ha celebrado y creo que con bastante éxito señor Jiménez yo le deseo el mayor de los éxitos en su futuro cometido yo sé que con usted no voy a tener ningún problema de comunicación hablaremos todas las veces que sean necesarios eso no implica que no pueda haber discrepancia usted puede tener en algún momento dado un criterio yo puedo tener otro el resto de la entidad filial otro pero en ese contraste de pareceres en ese contraste de criterio es donde está la grandeza de la democracia la grandeza consiste en que ninguno nos consideramos imprescindible todo podemos aportar y cuando no nos ponemos de acuerdo votamos y gana la mayoría ese también forma parte del principio democrático le deseo mucho éxito le agradezco mucho que haya tenido la deferencia de aceptar mi ofrecimiento de ser mi vicepresidente en la entidad filial nos veremos muy pronto porque vamos a convocar rápidamente y le convoco a lo que he convocado a mi grupo de gobierno y a lo que convoco a todo el mundo le convoco a la ilusión por las cosas le convoco al trabajo le convoco a creer en lo que hacemos y le convoco a que piense con nosotros en una zafra grande esto no es cuestión de megalomanía una zafra proyectada una zafra con solero una zafra con principio una zafra con presencia una zafra respetada y para eso también necesitamos una entidad filial que reúna esos mismos requisitos y en ese camino vamos a estar juntos usted el resto de los grupos políticos que tienen representación en la entidad las asociaciones ganaderas y todo aquel que quiera sumarse y si el partido socialista decide no dimitir pues será bienvenido porque no han dimitido porque esto no tiene ninguna validez o sea sigue miembro de la entidad el señor Méndez sigue siendo miembro de la entidad filial no así a partir de la votación el señor vicepresidente que queda cesado después ellos quieren que este es el señor Méndez y ponerse me da lo mismo a mí no me estorba el señor Contreras de la entidad filial lo que me estorba es su deslealtad y lo que me estorba es la falta de confianza que me impide tenerlo como vicepresidente muchísimas gracias a todos por por sus intervenciones sin más asuntos que debatir pasamos a la votación votos a favor muy bien queda aprobada por la por unanimidad no hay más asuntos en el ordenería se levanta la sesión no hay más asuntos no hay más asuntos en la 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 Gracias por ver el video